Sorprendió lo que pasó en el banco de River apenas convertido el 1-0 por Paranaense, porque inmediatamente tras el gol local Marcelo Gallardo decidió meter mano y sacar a Nicolás de la Cruz para meter a Jorge Carrascal. Y al uruguayo no le gustó la decisión del DT, venía de unos días complicados extrafutbolísticamente hablando y quizás lo puso más fastidioso que de costumbre. Caliente, no había tenido un buen partido, el volante fue derechito al banco de suplentes, pero en el medio cuando Gallardo le extendió la mano para saludarlo lo ignoró y siguió de largo. Matías Vizcay, uno de los ayudantes del muñeco, intentó frenarlo tomándolo de un brazo, pero el 11, que atraviesa un momento complicado familiar, intentó zafarse para sentarse con el resto de sus compañeros. Y bajo la atenta mirada de Marcelo Gallardo, Ken se dio vuelta para ver cómo seguía la reacción del uruguayo. Gallardo había dicho en su última conferencia que lo que tenía que hablar con el charrúa por su situación personal, lo iba a hacer de manera privada. No, no tengo, primero, no hablé con él del caso, o sea que no tengo por qué del caso ya conocido, no tengo nada para opinar de acuerdo a ese acontecimiento y si hablo con él sobre algo será de manera privada, solamente esperando que él esté totalmente ajeno a eso. Y a vos, ¿qué te pareció la calentura de la cruz? ¿Es entendible? Puede dejarme tu opinión en la caja de comentarios.